Top 6. La foto de Aislinn Derbez bañándose crea polémica y se vuelve viral. Mis amigas, mis amigos, la actriz de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, Aislinn Derbez y sus hermanos José Eduardo y Vadir, dieron de qué hablar en redes sociales, ya que se viralizó una foto donde aparecen los tres en un baño turco, el cual disfrutaron como parte de su reality show llamado De viaje con los Derbez de Amazon. La imagen de los tres hijos de Eugenio Derbez causó polémica, debido a que fueron captados en una situación que fue mal vista por algunos internautas, pero que por otro lado da muestra de la buena relación y la confianza que hay entre ellos. Los hermanos se encontraban en Marruecos, en el viaje al cual fueron acompañados por Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, su hermana menor, la pequeña Aitana, así como el esposo de Aislinn, el actor Mauricio Ochman y su hija Kailani. Sin embargo, Aislinn, José Eduardo y Vadir aprovecharon para tener un momento de convivencia solo entre hermanos y entrar a un baño sauna típico del lugar. En el reality show de viaje con los Derbez, los hermanos aparecieron en el episodio 4 bañándose cada uno por separado, pero en la fotografía mostraron que estuvieron juntos. En la imagen, la actriz aparece sentada y semidesnuda en el baño lleno de vapor, solo cubierta por una toalla blanca en la parte de abajo y sus brazos tapando la parte de arriba, ya que en esa zona no usó ninguna prenda. Vadir aparece sentado junto a Aislinn, mientras que José Eduardo aparece acostado en el piso. En el reality show se ha mostrado la buena relación que los tres hermanos tienen. Desde la infancia se llevan muy bien y se divertían a la hora del baño, por lo cual no causó sorpresa que retomen la costumbre siendo mayores. En The Viaje con los Derbez, los actores contaron que era habitual que en su infancia compartieran la ducha, pero señalaron que fue un poco incómodo verse así años después. La imagen provocó comentarios en redes sociales donde algunos internautas se escandalizaron y los criticaron. No es que esté en familia y desnuda, sino que la filtran a redes sociales. Son exhibicionistas, lo que hacen por dinero. ¿Incestuosa moda? Sin embargo, otros defendieron que la foto no tiene por qué causar controversia y escribieron comentarios como estos. No le veo lo malo si son hermanos. Qué bueno que no les afecta el morbo de la gente. Es como si estuvieras en la playa en traje de baño. Saludos a la gran familia Derbez. Son un gran ejemplo. Es una de sus fotos de actuación. Ya ven que les gusta divertirnos y hacernos reír. Y bien, ¿a ti qué te parece la foto de Aislin y sus hermanos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Miley Cyrus en el hospital lloran sin parar. La estrella va en caída libre al desastre. Jasbe Avilés, Amética Europe, Helen Otis, Pumpkin Queen, Can't Relate, Janina Rodríguez, Lalo García, Hermes Vargas Rodríguez. Yo soy Mab, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!